En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cientos de ellas disfrutaron de una jornada en la que el municipio de Maipú las agasajó con stand de belleza y degustación, además de animación y baile entretenido. Las autoridades, presentes en la cita, que se desarrolló desde las 11 horas en plena plaza de Maipú, enviaron un afectuoso saludo a las mujeres de la comuna y explicaron detalles de la Expo Mujer 2013. Desear un feliz día en el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres maipusinas y han sido estos días no solo celebración, sino que también de conmemorar esta fecha tan importante para las mujeres del mundo, de nuestro país, particularmente en Maipú. Bueno, dentro de lo que nosotros queremos recatar hoy día, digamos, como este mes de la mujer, tiene que ir principalmente con el valor de la mujer en la sociedad. Y por eso es que nosotros no hemos quedado en esta actividad de servicio, sino que hemos desarrollado un espacio que le llamaba el Museo de la Mujer, donde hemos querido relevar cómo ha seguido integrando volatilamente la mujer a nuestro espacio de la sociedad. La gente llega acá súper emocionada por lo que han visto, se han identificado como parte de la historia y muchas de ellas me dicen me siento con más energía para seguir adelante, para seguir luchando. Se cumplió el objetivo, que ellas se vayan con más energía y se involucren en su propia realidad y se hagan parte de su propia historia. Féminas de todas las edades disfrutaron de su día en familia, destacando la realización del evento que conmemora la trágica muerte de 119 trabajadoras en Nueva York que luchaban por mejores condiciones laborales. Buenísimo, buenísimo, porque así uno se informa de muchas cosas que no sabe. Y me parece que es primera vez que hacen una cosa así tan masiva. Es excelente, es súper bueno, que tengan altas actividades y sobre todo para las mujeres que trabajan, que tengan un día para ellas. Es muy entretenida, es muy buena, porque la gente de repente no tiene la oportunidad de hacer estas cosas por su cuenta. De esta forma, la Municipalidad de Maipú celebró a todas las mujeres de la comuna que pudieron gozar de una jornada de regaloneos y entretención.